Aún yo no sé quién es Podrían saber mis pies La sigue como las ratas Tras la flauta, el enjaule Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Que ya está siempre en portada A toda hora de la mañana En el diario de mis penas Me da pena Mi condena Me da pena Mi condena Se va a forar Tira-me rumo Tira-me rumo Tira-me rumo Tira-me rumo Tira-me rumo Tira-me rumo Ella es bella igual que a una estrella Que a los hombres sin pelo le sella Ha puesto su mirada en el hombre que amo Cada vez te entra por atraparlo Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu vanidad Macumba, Macumba, esta vez cómo entrar Tu amor y tu hechizo, él es de mamá, Macumba Clipo tumbado La década de la boda La década de la boda ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Con tu posición Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar el baño Ya no te mojes los labios Y me insinúes tu brazo Con tu posición Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor puedes poder Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame